¡Hola Corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo blog. Miren, tengo ciruelas y estas las quiero convertir en mermelada. Ya le pedí asesoría a la señora Mila para que ella me dé las indicaciones de cómo se hace esto, porque yo honestamente no soy buena para hacer mermeladas. La vez que hice me quedó, le puse demasiado azúcar y fue un desastre. Entonces ahora ella me dijo que de estas ciruelas, como las hace ella por cada kilo de fruta, que agregue 600 gramos de azúcar y unas gotas de limón. Así que ya tengo lavada la fruta. La voy a picar en trozos muy pequeños, muy pequeñitos, para que se pueda hacer mermelada, porque esta ciruela es muy dura y ahí les voy a ir indicando. Así que deseenme suerte para que podamos comer mermelada de ciruela. Corazones, miren, ya dejé picar los 2 kilos de ciruela y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar 1 kilo 200 de azúcar. Lo vamos a pesar acá y después se lo agregamos a las ciruelas y vamos a agregar unas gotas de jugo de limón. Vamos a poner al fuego y deseenme toda la suerte del mundo porque yo no soy experta en hacer de mermelada. Así que me estoy encomendando a todos los ángeles para que esta cosa quede buena. Ya agregué el azúcar y aquí lo tengo a fuego medio, esperando aquí para que se disuelva bien y cuidándolo para que no se me vaya a quemar. Como dicen en Tik Tok, confía en el proceso. Vamos a meter en la patita de la mitad, así talón. Y a conocer este espacio porque nosotros siempre vamos a la parcela, pero no salimos a recorrer. Entonces nosotros sabíamos que la parcela no está cerca del río, pero nunca habíamos llegado a este lugar, al río en sí. Está pero súper cerca. ¿Viendo el blog? ¿Sí? Se acaba de subir el blog Corazones, ¿ven? Y Esposito, mi fan número uno. Yo sigo aquí, Corazones, con mi mermelada. Y nos estábamos riendo porque Esposito estaba, como vieron ahí, él estaba viendo el video que se acaba de subir. Hoy día sigue siendo viernes, o mi pelo quedó. Quedó para cualquier lado. Espérense, nos voy a dejar aquí mejor. Para que me queden las manos libres ahí. Entonces, Esposito estaba viendo el video que se acaba de subir. Y nos estábamos riendo porque aparecía ahí en el video, ¿verdad? El pijama que yo les mostré. que es un pijama, un enterito. Entonces, él me había hecho un comentario cuando yo hice... Dije que era 95% de algodón y 5% de espándex. Y él me dijo que le iba a sacar el jugo al 5% del espándex. Porque como eso da, entonces el pobre pijama me va a quedar así, así me va a quedar. Y el espándex va a sufrir, va a estar así tratando de agarrarse para no escocerse. Pero no, así me queda bien. Tengo ya el frasco, le puse agua caliente. Tengo la tapa también con agua caliente que lo puse. Lo tengo boca abajo ahí secándose, tranquilo. Mi mermelada sigue ahí lentamente. Así que... Ruego para que salga todo bien. Y poder guardarla y conservarla. Después, cuando vaya nuevamente ya sea a Ancut o vaya a Castro, en fin. Voy a buscar de esas ciruelas y hacer más mermelada porque me encanta la de ciruelas. Estoy al leve con esto de hacer conservas. He tratado de aprender. Quiero aprender a hacerlas. Pero no me daba la tarea de hacer así, fijo. De hacer con seguridad para manejar bien los tiempos. Conocer el punto de cada mermelada. Entonces, quiero aprender a hacerlas. Y quiero, quiero. Estoy como con toda mi intención. Así que... De verdad que quiero que esta resulte y que quede bien para guardarla el invierno y después compartirla. En fin. Así que... ¡Ay! Deseenme suerte. Corazones, miren. Aquí sigo yo con la mermelada. No sé cuánto lleva. Un rato lleva ya, ven. Y todavía... Le subió un poquitito el fuego porque la tenía demasiado bajo. Y... Todavía está como muy líquida. Así que la voy a dejar aquí un rato más. Y de ahí vamos a comprobar. Vi que echando un poco de mermelada en un plato. Y luego pasándole el dedo por la mitad. Y si no se juntan las partes, estaría listo. Así que vamos a hacer la prueba. Pero en unos minutitos más. Ya, miren. Aquí tengo la mermelada. Vi que hay que esperar un poquito que se enfríe. ¿Ven? Y luego hay que pasar una cuchara entre medio. Y si no se junta... ¿Ven? Así corre. Y si no se junta, que estaría listo. A ver, vamos a ver de nuevo ya. No sé, que yo no... No sé ya. Vamos a juntarlo ahí. ¿Ven? No se junta el medio. Lo que significa que estaría lista. Miren. ¿Ven? Que queda la rayita hecha. Así que quiero pensar que está lista. Y si la muevo... Corre así. Así de lento. Al enfriarse. ¿Ven? Entonces yo creo que ya está listo. Espero. Aquí tengo listo el frasco que lo tengo... Lo lavé muy bien. Después le puse agua hirviendo hasta el tope. Después lo dejé secar. Y ahora le agregué alcohol. Y lo limpie muy bien. A todo le agregué. Al colador. O sea, al embudo. Y a la tapa. A todo le agregué alcohol. Así que ahora lo vamos a envasar. Y a esperar de que... De que lo haya hecho bien. No. 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 ¡Gracias! ¡Bien! Así es como me quedo. ¡Ay! Espero que esto esté bien cerrado, bien cerradito. Como vieron, ya terminé mi mermelada. Son 25 para las 7 de la tarde. Estuve liciando toda la tarde con la mermelada. Lo tuve a fuego lento, revolviendo, revolviendo, para que no se fuera a pegar. Teniendo harto cuidado, viendo, revisando. La tuve harto rato ahí en la cocina. Así que espero, espero que quede buena. Me salieron dos frascos grandes, como el que les mostré. Me salió otro igual. Así que va a ser uno para mí y el otro para su familia, para compartir con ella. Y que ella pruebe mi mermelada y me diga sí o no. Conociéndola me va a decir que no. Porque ella me dice, pero en broma, obviamente. Así es que eso, bien contenta. Lo otro que estaba también leyendo los comentarios. Este es un punto aparte. Con respecto al video anterior que le subí. Donde ese que se llamaba Brutalmente Honesta. Y hay muchas de mis corazones que me ven desde España. Y vieron ahí en uno de los clips que yo grabé. Que decía mi momento de locura. Donde yo trato burdamente, obviamente. Que burdamente de imitar un acento español. Que claramente no me sale. Pero de verdad, lo dije de corazón. A mí me encanta el acento. Me encantaría hablar así. Me gusta como lo hacen. Me gusta muchísimo su acento. Me dicen que es como un acento de Cataluña. Algo así me dicen del antiguo. Yo desconozco honestamente. Simplemente quise hacer una pequeña humorada. Y comentarles de que me gusta muchísimo. Como hablan los españoles. Me gusta esa cosita. Esa me encanta. De verdad. Lo dije de corazón. En ningún minuto quise burlarme. Ni nada por el estilo. Así que agradezco los comentarios que me dejaron. Donde me tratan de decir como se hace. Me dicen que la Z es como más sutil. Y la S. En fin. Que hay que tratar de encontrar como el punto medio. Así que agradezco los comentarios. Y que bueno que las hice reír. Lo otro que les gustó muchísimo fue la parte del pijama. Me comentan ahí que se rieron mucho. Con respecto a la abertura que tenía en la parte de atrás del pijama. Y es verdad. Esos pijamas son deliciosos para dormir. Es como afranelado por dentro. Entonces de algodón por fuera. Es muy rico. Es muy abrigador. Y claramente. No es cómodo. Verdad. A la hora de ir al baño. La suerte que tengo yo. Es de que voy. Una vez con suerte. Al baño en la noche. Así que. No va a ser tanto como el sufrimiento que voy a tener. A la hora de tener que quitarme todo el pijama. Pero bueno. Yo creo que el vlog se los voy a dejar hasta aquí. El día de hoy. Hoy vamos a inventar alguna cosita nueva para mañana. A ver qué aventura nueva nos depara. El día sábado ya 2 de marzo. Y si tenemos alguna que otra novedad. Obviamente que las voy a compartir con ustedes. Así que nos vemos mañana corazones. Hola corazones. ¿Cómo están? Yo por aquí ando aplicándome bloqueador solar. Porque vamos a salir con esposito. Vamos a ir a buscar moras. Si es que hay. Porque la verdad es que se han demorado bastante en madurar. Y les quiero mostrar. Espérense. Espérense que estoy abriendo aquí mi súper despensa. A ver. Miren. Miren. Como quedó mi mermelada. Estoy tan contenta. Estoy muy orgullosa. Espérenme. Déjenme cerrar el mueble. El mueblecito. Ahí sí. Y ahora sí se los muestro con toda la propiedad del mundo. Miren como quedó mi mermelada de ciruela. Me salieron 2 frascos de estos. Uno ya se los di a la suami la noche. Los envasé en caliente. El frasco lo esterilicé. Después le apliqué en la tapa alcohol. El frasco en la orilla. Entonces utilicé para no manchar el frasco. Mi embudo como les mostré. Traté de tener todas las precauciones. Vi por haber. Y miren. Ven. El sellado se hizo. Porque ven. Mira. Por más que aprieto. Se hizo. El sellado al vacío. Como estaban los 2 frascos calientes. Después los junté. Y los envolví en una toalla. Y los dejé toda la noche. Bueno. Uno. Porque el otro se lo entregué a la soda mila. Y este es. Así es que. Quiero guardarlo. Espero. Espero haberlo hecho bien. El proceso. Por eso no haberme equivocado. Eh. Después tengo que lavar bien. Otros frascos que tengo. Pero. Lo que sí quiero hacer. Después. Es comprar frascos. Como a la mitad de estos. Más pequeños. Para que al momento de yo hacer la bermelada. Por ejemplo. Como este. Si yo abro este frasco. O sea. Lo tengo que consumir completo. Entonces. Para hacerlo así. A la mitad. Pero estoy. Muy contenta. Como les digo. Lo único que espero. Es que haya resultado bien. Lo voy a hacer guardado acá. En este mueble. Oscuro. Y. Conservarlo. Después. Quiero comprar más frutas. Más ciruelas. Vamos a guardarlo. Aquí. Aquí va el frasquito. Eh. Quiero comprar más ciruelas. Y hacer más mermeladas. Porque les dije la vez anterior. Que estoy al debe con. Con las mermeladas. Entonces. Quiero aprender a hacerlo. Quiero. Quiero aprender a hacer mermeladas. Quiero aprender a hacer conservas. Todas esas cosas. Corazones. Miren. Como nos ha ido. Hemos recolectado esas poquitas. Y ahora. Venimos a ver acá. En otro lado. Y. Miren. Nos encontramos ahí. Unos tesoritos. Ven. Uy. Que cosa más rica. Vamos con esa cosecha. Corazones. Miren. Como nos ha ido. De bien. Ven. Creo que se me va a hacer chico. El canasto. Yo no pensé. Que fuera a encontrar tantas. Pero. Si. Hay hartas. Que ya están listas. Andamos aquí. Con esposito. Los dos. Hola. Trabajando. Queremos después hacer dulces. ¿Cierto? Si. Pues la idea es después probar. Degustar las naturalezas. Los frutos de naturaleza. Si. Y poder hacer dulcecitos de mora. La de. La que más me gusta. Es la de mora. Así que vamos. A ponerle. Harto empeño. Para disfrutarla. Si. Así que. Vamos. Corazones. Que se puede. Vamos a pillar. Más moritas. Por aquí andamos nosotros. Corazones. Salimos a caminar. Un rato. Pues estamos muy gordos. Y vinimos a recorrer. En una de esas. Encontramos por ahí. Más moras. Pero si no. No importa. El paisaje. Ya. Es un premio. En sí. Corazones. Miren. Aquí puse. Las moras. Que pudimos recolectar. Con esposito. Las traí acá. Ven. Las pusimos acá. Las voy a guardar. Así. Tal cual. No las voy a lavar. Ni nada. Para poder conservarlas. Y juntar más. Después. Y hacer dulce. Venimos. Llegando. Recién con esposito. Venimos muy contentos. Porque recibimos una noticia preciosa. 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 Voy a preguntar. Voy a preguntar. Voy a preguntar. A las personitas. Si es que puedo darla a conocer acá. Primero. Y después les vamos a informar. Pero sí. Con el. Francisco. Acá estamos muy contentos. Estamos realmente felices. Muy felices. Así que vamos a preguntar. Y. Si recibimos la autorización. Lo vamos a compartir con ustedes. Corazones. Me pierdo. Ay. Es que él quiere salir. Dice que si no mis fans. No me ven. Para mis fans. Para que me disfruten. Hola. Aquí estoy. Me dice que siempre lo corto. Y que le corto sus líneas. Nunca voy a dar los saludos como corresponden. Pero les quiero mucho. Les mando un beso enorme para todos. Para todas. Y a toda la gente que nos sigue. Muchas gracias. Compartan el video. En la descripción. Denle like. Y suscribanse. Eso. Siempre dice. Lo mismo. Lo mismo. Por eso que lo corto. Corazones. Estoy horneando pan. Por aquí ando. Miren. Parezco loca. Ya. Estoy. Casi lista. A sacarlo. Eh. Va a llevar exactamente media hora. A fuego alto. Siempre me preguntan. Cuánto tiempo. Pongo el. El pan en el horno. Yo lo pongo media hora. A fuego alto. Previamente. Lo. Estaba precalentado el horno. También a fuego alto. Eh. Entonces. Calentado ahí. Unos cinco minutitos. Antes fuego alto. Luego lo pongo. Media hora. Obviamente. Siempre revisando. Todos los hornos son diferentes. Y. Listo. Así que ya está a punto de cumplirse. La hora. De hecho. Se acaba de cumplir. Así que ahora voy a sacar el pancito. Listo. Ven. Ahí lo saqué. Estuvo. Como les dije. Media hora. Eh. A fuego alto. Acá en este horno. Ustedes. No sé cómo funcionará el suyo. Siempre revisando. Que quede muy doradito. Eh. Girándolo. Si es necesario. Revisando. Listo. Ya terminé. Ya de hornear. Y ahora con esposito. Acá. Esposito. Ven por favor. Ven acá a mi lado. Les vamos a contar lo que les dije de antes. Eh. 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 Bueno. De antes les dije que habíamos recibido una noticia muy linda. Y que. Eh. La iba a compartir con ustedes. Y ya. Ya fue oficial. También lo publiqué en mi Instagram. Eh. Para contarles que Erick y Sebastián se comprometieron el día de hoy. Estamos súper contentos. Muy felices. Muy felices. Felices. Realmente. Fue un lugar lindo. Soñado por ellos dos. Que dieron el fin de semana. Y así que están juntos en estos días. Muy contentos. Sí. Y Erick le pidió matrimonio a Sebastián. Y Sebastián dijo que sí. Sí. Y ya vemos entonces. Eh. Novios. Después de una relación de cuatro años. Sí. Eh. Lograron ya completar. Sobre el uno para el otro. Así que estamos muy felices. Y contentos por ello. Bueno. Eh. Sebastián siempre dijo de que ellos dos eran un matrimonio chiquito. Y ahora van a ser un matrimonio de verdad. Se tienen que preparar. Tienen que. Planificar. Tienen. Ahora se vienen como hartas cosas. ¿Verdad? Eh. Esto no va a ser de mañana. No. Hay. Hay que juntar presupuestos. Hay que verdad. Planificar. Buscar. Entonces. Pero. Para que sepan ustedes los corazones. Que han estado todo este tiempo siguiéndonos. Que siempre nos mandan saludos para Erick. Para Sebastián. Que ya están comprometidos. Que hoy día. Hoy día. Es tres. Hoy día no es. Dos de marzo. No. Hoy día. Hoy día. Dos de marzo. Dos de marzo. Hoy día fue el día. Eh. Fueron a Valdivia. Hicieron un recorrido lindo. Y ahí Erick se declaró. Y. Sebastián dijo que sí. Así que. Estamos súper contentos. Con anillo incluido. Con anillo incluido. ¿No? Si esto fue una preparación. La cajita. De los anillos. Pero una cosa preciosa. Así que. Contentos. Felices. Porque. Ahora Sebastián va a ser ya miembro oficial. Oficial. Pero así. De real. De la familia. Eh. Así que ahora vamos a tener. Bueno. Nosotros hace rato que lo consideramos. Sí. Un hijo más. Ya. Pero ahora ya va a ser oficialmente. Ya de la familia. O sea. Ya no se va a poder librar de nosotros. Ya no. Ya no. Por más que lo intente. Lo siento Sebastián. Pero ya. Ya. Ya no te puede librar de nosotros. Vas a tener estos suegros ya. Ah. De por vida. Así que. Tienes que prepararte. Yo siempre te lo he dicho. Eh. Eric. Y tú después. Cuando nosotros estemos viejitos. Arrugaditos. Así todos ñunchos. Nos van a tener que poner nuestro pañal. Y todas las cosas. El tanquito. El tanquito. Así que. Para que estés preparado. Y consciente. De que hoy día dijiste que sí a Eric. Y también dijiste que sí a nosotros. Se le viene pesado. Así que de acá. Solamente queremos felicitarlos. Desearles lo mejor. Sabemos que van a ser muy muy felices. Y. Nada. Simplemente prepararnos. Eh. Para el fiestón. Sí. Porque ahora vamos a ser suegritos de verdad. Así ya. Con Tuti. Voy a empezar a hacer dieta. Así que. Sí. No. Y hay que empezar a prepararse. Ustedes saben verdad. El festejo. El bailón. Guay bailando nosotros. Estamos muy contentos de verdad. Muy contentos. Felices. Esto es algo que. Eric venía preparando hace mucho rato. Nosotros lo habíamos conversado. Él nos iba contando verdad. Lo que pasaba. Eh. Estaba muy nervioso. Es un momento épico en su vida. Entonces. Muy muy contento. Esa es la noticia que queríamos compartir con ustedes. Eh. Nos imaginamos que están tan felices como nosotros. Porque. Han visto la evolución de Eric. De Sebastián. La integración de él a la familia. Entonces. Han ido viendo cada paso que ha ido pasando acá en. En nuestra familia. Y contentos. Simplemente contentos. Así que. Eso queremos compartir. Y ahora los dejamos. Y nos vemos. No sé si en un rato más. O bien mañana. Vamos a ver. Un saludo. Pues vamos a ver. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.